Exigimos la libertad de nuestros colegas secuestrados. Exigimos, exigimos, exigimos. El Círculo de Periodistas de Valledupar, CPB, lideró un plantón realizado en la emblemática esquina del Hotel Sicarare, Carrera 9, con 16, en pleno centro de Valledupar, en rechazo a los actos de violencia en contra de los medios de comunicación y los periodistas, lo que claramente se constituye en una amenaza a la libertad de prensa en Colombia. Estamos convencidos que mientras que los periodistas estén secuestrados, la sociedad está secuestrada, la libertad de informar está secuestrada, la posibilidad de comunicar también está secuestrada. Y lo que queremos nosotros es que el ELN de una vez por todas se siente a la mesa de diálogos y deje de secuestrar. Ya está bueno de tanta mentira para el país y lo único que queremos nosotros es de una vez por todas que cesen todas las actividades terroristas de este grupo subversivo. Desde luego rechazando cualquier acto en contra de la libertad de expresión, necesitamos todos los colombianos que la guerrilla colombiana sea coherente y que sea seria con el proceso de paz. Con globos blancos y letreros, los comunicadores, camarógrafos y trabajadores de medios de comunicación expresaron su rechazo a la actitud que tienen los grupos armados contra los periodistas. Para que entreguen a todas las personas que hoy están en cautiverio, que están privadas de su libertad. Necesitamos una prensa libre, sin mordaza, porque obviamente si la prensa está libre, está libre la información de todo el departamento de Cesar, de todo el país. Bueno, creo que era necesario que los periodistas de Valledupar nos sumáramos a esta inquietud que ha habido a nivel nacional, porque no debe seguir de estar pasando lo que está sucediendo. Entonces tenemos que afrontar también nuestra responsabilidad y alzar la voz. Es justo, es necesario que ya paren estos ataques a los medios de comunicación, que ya no dejen hacer el trabajo, porque lo único que hacemos es informar. Y también estamos exigiendo que los periodistas no tengamos terrenos vedados para ejercer nuestra labor de informar a la comunidad. El Cesar históricamente ha sido una región marcada por el accionar delictivo en contra de la prensa hablada y escrita. De ahí que la respuesta sea inmediata y la convocatoria exitosa. Recuerden que aquí registramos el deceso de dos colegas que fueron asesinados y también registramos el secuestro de otros colegas que también en su momento fueron víctimas del conflicto. Ya es hora de decir basta, no más coraza para la libertad de prensa, no más coraza para la prensa. Pues la prensa vedanata no puede ser ajena a lo que está ocurriendo en el país, necesitamos la libertad inmediata. Se está perjudicando claramente a un proceso de paz, pero sobre todo a un gremio tan importante como es el gremio de los periodistas quienes trabajan y quienes ayudan a construir paz en este país. La columnista y escritora Salud Hernández Mora fue liberada a la tarde de este viernes. Así lo confirmó el obispo de Ocaña Norte de Santander, Gabriel Ángel Villa, mientras que el equipo periodístico del canal de televisión RCN, Diego de Pablos y el camarógrafo Carlos Melo, continúan en poder del ELN y podrían ser liberados este sábado, según la información difundida por medios nacionales.